Por ella tuve que pagar Un alto precio por amar Por ella el cielo yo bajé Y me pregunto para qué Si aquello que sentí fue una ilusión Amarla sin medida fue mi error Sin ella el mundo sigue sin ella Girando dando vueltas sin ella Y mira que ironía sentir que me moría sin ella Sin ella el mundo sigue sin ella Girando dando vueltas sin ella De amor no muere nadie y yo que me moría por ella Y sigo preguntándome en qué fallé Y no lo sé El frío está quemándome Porque jamás la he vuelto a ver Si aquello que sentí fue una ilusión Amarla sin medida fue mi error Sin ella el mundo sigue sin ella Girando dando vueltas sin ella Y mira que ironía sentir que me moría sin ella Sin ella el mundo sigue sin ella Girando dando vueltas sin ella De amor no muere nadie y yo que me moría por ella Por ella Por ella El mundo sigue sin ella Y dando vueltas sin ella Que me moría por ella Que me moría por ella Sin ella el mundo sigue sin ella Girando dando vueltas sin ella Y mira que ironía sentir que me moría sin ella Sin ella el mundo sigue sin ella Girando dando vueltas sin ella De amor no muere nadie y yo que me moría por ella Por ella Por ella Sin ella el mundo sigue sin ella Sin ella el mundo sigue sin ella Girando dando vueltas sin ella De amor no muere nadie y yo que me moría por ella De amor no muere nadie y yo que me moría por ella No muere nadie y yo que me moría por ella